Fiscalía envía a juicio a su fiscal estrella Daniel Hernández. La Fiscalía General radicó ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación en contra del fiscal Daniel Hernández, considerado uno de los fiscales estrellas del caso Debrecht por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo. Hernández, quien tendrá responsabilidad en engavetar el sonado caso de los 200 asesinatos del Clan del Golfo en la costa, no aceptó los cargos que inicialmente le endilgó la entidad y se tendrá que defender en juicio ante la Corte. La diligencia de acusación quedó programada para septiembre próximo. La Fiscalía investiga Hernández porque éste habría omitido darle trámite a tres órdenes de captura que él mismo había pedido en julio del 2017 en contra de personas vinculadas a la multinacional Odebrecht. El proceso contra Hernández también indica que éste habría intimidado al ex senador Otto Nicolás Bula con el propósito de que no rendiera información a las autoridades colombianas y americanas sobre este caso. ¡Gracias!